Un placer el volver a saludarte. Presta atención porque lamentablemente la viruela del mono ya es una emergencia mundial. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? A esta y otras interrogantes le estaré dando respuesta en el vídeo de hoy. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu preferencia. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y comienzo con estas interrogantes. ¿Qué tan preocupadas deberían estar las personas por contraer la viruela del mono? ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cómo se propaga exactamente y cómo podemos evitar contraerla? ¿Deberían todos tratar de vacunarse? Sin duda, conocer las respuestas de estas preguntas debe ser interés de todos, porque lamentablemente la viruela del mono ya es emergencia mundial. Presta atención porque voy a responder estas interrogantes. ¿Qué tan preocupadas deberían estar las personas? Debido a la forma en que la viruela del mono se transmite, a pesar del incremento de los casos, todavía no representa una gran preocupación. Solo hay que tener precaución. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? Hasta la fecha, la mayoría de los contagios ha sido de personas homosexuales, bisexuales y quienes comparten contacto íntimo con varias personas o personas anónimas. Aquí en los Estados Unidos hay reportes de algunas mujeres y de dos niños que se contagiaron con la viruela del mono, pero se cree que son contactos directos de hombres que han tenido sexo con otros hombres. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas son muy parecidos a los de otras enfermedades virales. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, mucho cansancio, inflamación de los ganglios linfáticos y casi todas las personas desarrollan una erupción que deriva en ampollas. Estas suelen estar en todo el cuerpo o solo en una parte, sobre todo en la zona de los genitales. ¿Cómo se propaga exactamente y cómo podemos evitar contraerla? La viruela del mono se transmite principalmente a través del contacto directo de piel a piel, abrazos, besos, por lo cual no se transmite fácilmente y aunque hasta este momento la mayoría de los casos sea relacionado con la actividad sexual, no se le considera una infección de transmisión sexual. Ahora bien, para evitar el contagio hay que suprimir el contacto íntimo, los besos, los abrazos y tener relaciones sexuales, por supuesto con personas contagiadas o que han estado expuestas a personas contagiadas. ¿Deberían todos tratar de vacunarse? Pues la respuesta es no. En primer lugar porque la vacuna contra la viruela del mono está extremadamente limitada en este momento y segundo porque solo las personas que han estado en contacto con alguien contagiado son los que deberían vacunarse porque son los propensos a contraer la enfermedad. En resumen, la viruela del mono ya es una emergencia mundial y aunque no hay que tener una gran preocupación, hay que mantenerse informados y precavidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!